Estamos hoy en un hermoso encuentro con Roberto Pérez y Alejandra Duca. Hoy vamos a hablar del amor. Vamos a hablar del amor. Lo que ellos tienen para proponernos es hablar del amor, de amar y de amarse a uno mismo. ¿Cuál es la primera gran diferencia en esta temática, Roberto? Bueno, lo primero que uno tiene que entender es que el amor al otro depende del amor a uno mismo. No es posible entender bien el amor al otro si no empezamos partiendo de que amarse a uno mismo es la clave de un amor nutritivo con el otro. Esto sería lo primero para entender. Claro, ahora ustedes son pareja y viven el amor de pareja también. ¿Cuál es el secreto del amor de pareja a diferencia del amor a uno mismo? En el caso particular siempre estoy transmitiendo que si no hay un amor hacia uno mismo en lo concreto, que va más allá de lo intelectual, si no hay un cuidado en cuanto a cómo voy nutriendo mis distintas energías, a cómo voy gestionando ese nivel de endorfinas que necesito gestionar cada día a partir de distintas dinámicas y ejercicios a hacer conmigo misma, es difícil que desde un estado de desintegración energética yo pueda ir al encuentro con el otro desde un lugar amoroso y creativo. Claro, lo que pasa es que en esta sociedad nosotros tenemos un montón de sustitutos del amor, incluso el amor de la pareja, o sea, uno muchas veces va en búsqueda del otro para compensar necesidades, carencias, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, primero una clave que, hablando de esta temática del amarse y el amar al otro, para mí es clave entender que lo que hacemos en nosotros afecta a los otros, y lo que no hacemos en nosotros también afecta a los otros. Pero es tan importante entender que lo mejor que hago por mí es lo mejor que puedo hacer por los otros. Toda mi superación personal, mi enriquecimiento personal, mi desarrollo personal, es lo que voy contagiando a los demás. Entonces, eso de que enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que vivimos, los primeros que reciben aquello que contagio son los seres queridos. Se supone que las personas que más amo son las beneficiarias del trabajo que hago conmigo en cambiar lo que tengo que cambiar y en optimizar lo que tengo como dones y talentos. Entonces, claro, para mí es importantísimo que una falta de amor no mismo, como dice Ale, no solamente en lo reflexivo, sino también en lo vivencial, va a ser imposible que ese amor pueda repercutir bien en el contacto con el otro. Además, amar al otro es intentar que el otro alcance su plenitud personal. Y si yo no la estoy buscando en mí, ¿cómo puedo pedirle al otro que lo haga consigo mismo? Porque amar al otro no es solamente decirle que lo quiero, que me encanta estar a su lado, darle cosas, estar para el otro. Eso no es. Amar al otro es que el otro crezca, madure y llegue a su plenitud. Pero si no lo hago en mí, no lo puedo pedir en el otro. Esa es un poco la idea central. Claro. Ahora, esto implica... Siempre en la relación de amor en una pareja está la palabra enamoramiento. Sí, totalmente. Que dura ese enamoramiento en el encuentro con el otro. Tiene un plazo, tiene una duración de tiempo que durante seis meses se genera un impacto extra en nosotros de una generación no solo de endorfinas, sino de serotoninas y de dopamina que pone toda mi energía en función de exotocina también, que me pone en ese estado en donde mi vida pasa a ser un encanto total y el otro es el objeto de esta plenitud total que tengo. Y en esos seis meses yo no puedo ver con objetividad aquellas cosas que luego empiezan a aparecer en la pareja y que en los primeros seis meses no me molestaban porque no las veía. Toda la bioquímica que está generando mi organismo en esos seis meses hacen que mi enamoramiento, mi estado de enamoramiento, me vuelva un poco ciega de aquellas cosas que luego van a empezar a salir y van a empezar a generarnos ciertas incomodidades y ahí empieza a decaer ese entusiasmo para estar con el otro, esa admiración que pensé que tenía. Y todo tiene que ver con una cuestión de esas hormonas que tienen que encajar plenamente en nosotros que son como llaves, ¿no? De pronto nos encontramos, entonces la llave encaja perfecta en la cerradura del otro pero pasados esos seis meses la cerradura empieza a desarmonizarse, a perder su geometría y ya la llave gira en falso y ya no encuentro todo el placer y todo el encanto que durante esos seis primeros meses se viven, ¿no? Y eso es así en todas las relaciones al inicio. Por eso es importantísimo, como decía Roberto, ir a ese encuentro lo más completo, lo más integrado, lo más amoroso primero con uno mismo para que esa relación no se transforme en una relación de unión o de comunión desde las carencias, desde la carencia de mí mismo que seguro voy a estar atrayendo a alguien que está también con carencias y entonces son dos carencias que nos unimos. Entonces hay que resolver primero esas cosas. ¿Cómo podemos hacer para resolver esto? ¿Qué camino hay que hacer para ir más allá de las propias necesidades, carencias y búsquedas en el otro de la propia plenitud? Hay una opción personal porque tiene que haber un compromiso con uno mismo. Superarme a mí para solamente verme mejor sería más egoísta. Lo que creo yo es que la superación personal en mi energía física, en mi energía intelectual, en mi energía afectiva y en mi energía espiritual, mi superación en esos terrenos de mí mismo es lo que alimenta el encuentro con el otro. Entonces estoy convencido que el compromiso es la clave. Vivimos en una realidad tan apurada, tan atendiendo lo urgente y poco lo importante, que justamente hacer esto que estamos haciendo, que es reflexionar sobre qué es lo importante, es pararnos y decirnos qué nivel de compromiso tengo en mi crecimiento personal, en mi desarrollo propio, para poder aportar eso a los otros. Lo que no me enriquezca en mí, no puedo darlo. Entonces yo puedo ser muy superficial en muchas maneras de vivir y lo que voy a entregar es superficialidad. Y eso implica tiempo y dedicación. Hay disciplina, hay tiempo y dedicación. Cosa que parece imposible en un mundo apurado, atendiendo lo urgente, como digo, y en donde las realidades sociales de afuera me perturban todo el tiempo. Así que creo que ese compromiso es de uno con uno. Sí, totalmente. Ahora, ¿qué lugar ocupa en esta propuesta de ustedes palabras como sexo, eros? ¿Sí? O sea, esto es propio de una relación de pareja y también de una concepción de amor hacia uno mismo. Totalmente. Bueno, sobre eros, lo voy a invitar a Roberto que hable un poquito más y se explaye, porque él tiene una conferencia preciosa de eso. Yo te puedo hablar de que nosotros los seres humanos tenemos energéticamente un cuerpo sexual energético al que no atendemos. Y está justo en el área del bajo vientre donde ancla en ese sector, en nosotros, el centro de la creatividad. O sea que si nosotros no nos volvemos en unos artistas creativos a la hora de ir al encuentro, o con uno mismo o con el otro, lamentablemente eso se transforma en algo rutinario y se comienza a formar en nosotros una sensación como que ir al encuentro con uno o con el otro es un trámite. En vez de un acto creativo, amoroso, en el que el juego también empieza a tallar y nos animamos a hacer determinadas dinámicas que van a generar que nuestros sentidos sensoriales realmente se exalten y que podamos acceder a nuestros sentidos extrasensoriales. ¿Y ahí qué es el eros? ¿Qué lugar ocupa? Claro, para decirlo claramente, el eros es las ganas. Ah, mire. Es las ganas. Claro. O sea, yo puedo hacer un sexo con ganas o sin ganas. Puedo amar con ganas o sin ganas. Puedo hacer un gesto de generosidad con ganas o sin ganas. Puedo cocinar con ganas o sin ganas. En todo puedo poner esa energía, que es esa pasión, que es esa fuerza que le agrego a la acción en sí misma. Entonces, el puente entre el sexo y el amor, el puente es las ganas, es el eros. Y cuidar el eros es muy importante. De hecho, lo que decía ella, al principio probablemente nos atraen muchas cosas de la otra persona, pero lo que suele ser difícil es sostener las ganas de hacer las cosas. Eso de nuevo, si yo no estoy bien conmigo, no tengo ganas de estar con el otro. Por eso el tema es que empieza por uno. Y por supuesto, el eros va a hacer que los detalles, los gestos, los abrazos o las caricias sean de una intensidad o de otra. El eros tiene que ver con la intensidad. El eros tiene que ver con las ganas. Y eso hay que sostenerlo. Y eso hay que proponerse a hacerlo. No es solamente que todos los días tenemos las mismas ganas, la misma pasión. Y eso es una tarea constante. Y eso es lo que creo que, como dice Alejandra, en el trabajo energético me preparo. Pero también hay una decisión de vida personal. Es decir, yo a esto le he hecho ganas, como dice, no le pongo las ganas. Y eso es algo que, de nuevo, se debilita cuando yo pierdo el amor a la vida, cuando yo pierdo el encanto de la vida, cuando me desconecté de la creación. Eso, Ale, me encantaría que lo expliques. Claro. Lo que pasa es que hay un know-how, por así decirlo, en el cómo somos, cómo funcionamos y cómo nos nutrimos. Que lamentablemente, pero felizmente ahora, lamentablemente en nuestro pasado, no se nos enseñó ese diseño lumínico del cual estamos formados. Hay toda una ingeniería de luz que nos conforma y que impacta sobre esta energía física y orgánica que es la que vemos frente al espejo. Y creemos que todo lo que nos pasa físicamente y orgánicamente es una cuestión, a veces, de circunstancias externas. Me pasó tal cosa porque renegué con tal situación o porque me llegó tal noticia o porque me hicieron tal cosa. Y no, lo siento mucho. Todo lo que nos sucede física, orgánicamente y en nuestra realidad tiene que ver con cómo está nuestra energía sutil, lumínica y espiritual. Y de qué manera estoy relacionada, vinculada, integrada con ese aspecto. ¿Qué es el aspecto que manda, que comanda mi vida? Ya no es una opción el hecho de no prestarle atención a ese ser lumínico que somos. Ya no es opcional. Porque estamos en una situación y en una realidad planetaria que esta conciencia divina que es la madre tierra, la Pachamama querida, no está vibrando en un estado de conciencia de tercera dimensión. La tercera dimensión es esta dimensión donde todo es tangible, donde todo lo podemos ver, tocar. Y la cuarta dimensión, que es la dimensión que ella está vibrando en este momento y que encima ya está iniciando su proceso de vibrar en la quinta dimensión de conciencia, son dimensiones intangibles que nos invitan a abrirnos a ese mundo intangible que es el que realmente comanda la realidad visible. Sí, yo ahí quería justamente agregar eso. ¿Cuál es lo original de lo que estamos aportando en esta reflexión? Nosotros tenemos un lema que es, para que haya una mejor versión de lo mismo tiene que haber una mejor vibración. Entonces, le repito, alcanzar mi propósito en la vida, alcanzar lo que deseo contribuir en esta vida o alcanzar mi propia plenitud depende del estado energético con que yo vibro. Y ese estado energético con que yo vibro depende de mi compromiso de contacto con la madre tierra y con la fuerza espiritual. Claro, por ejemplo, cosas simples, cómo respiramos, con qué conciencia respiramos. Tenemos idea de que tenemos un sistema de chakras que nutren todos nuestros cuerpos energéticos. Tenemos idea cuántos cuerpos energéticos realmente nos conforman. Tenemos idea de la importancia de vivir más enraizados en esta realidad, porque si no estamos totalmente volados, suponiendo cosas, generando miedos, temores, preocupaciones, que nos van carcomiendo la energía. Entonces, nosotros, como decía al principio, lamentablemente esto no nos dijeron antes. Felizmente ahora veo que hay sistemas de educación donde desde preescolar se les enseña a meditar a los chicos, lo cual es lindísimo. Y entonces ya los empiezan a autoconectar consigo mismos. Entonces, en esa autoconexión empiezas a sensibilizarte de cómo está tu energía. Imposible, te decía hace un instante, hace un ratito antes de empezar esta charla, que si nosotros estamos con toda nuestra energía perdiendo energía, drenando energía, porque nuestros chakras están girando al revés de lo que deberían girar, que nos sintamos con plenitud, que nos sintamos felices, que estemos alegres. No, estamos perdiendo la vida por esos agujeros energéticos, a veces que van más allá de nuestros chakras, por donde nos sale nuestra energía. En cambio, si nosotros aprendemos a autogestionar un estado nutritivo a nivel lumínico y energético, eso nos reposiciona con nosotros mismos y, por supuesto, con la relación con el otro. Esto significa entonces, para resumir, que esto es una tarea, para no llamarlo trabajo, ¿no? Con uno mismo. Es una tarea, es un algo que tenemos que hacer con nosotros en primer lugar y a partir de ahí ir al encuentro con el otro. Ahora, ustedes además proponen un espacio donde nosotros, los comunes y corrientes que queremos aprender de ustedes, podemos acercarnos a practicar, a escucharlos y a conocer dinámicas de trabajo. Estamos hablando de un taller que vamos a hacer en enero. Cuéntenos un poco de qué se trata esto. Bueno, sí, justamente veníamos con Roberto recibiendo ese deseo personal de muchas personas que no pueden lograr la armonía con sus parejas o conseguir una pareja, ¿no? Que nos decían, ¿y cuándo nos van a hablar de esto? Entonces, bueno, finalmente encontramos el momento en el tercer fin de semana de enero de poder estar juntos, coincidir los dos con nuestras actividades y del 17 al 19 de enero vamos a estar dando en un hotel de la cumbre en Córdoba este encuentro, yo no le llamaría taller, este encuentro en donde vamos a transmitirles un poco primero nuestra experiencia personal, que es lo más válido, ¿no? Y luego enseñarles de manera reflexiva cómo mirar la situación que están viviendo desde otro ángulo y desde manera energética cómo gestionar su plenitud, ¿no? Cómo autogestionar sus caricias, autoacariciarse, automasajearse. Por eso, aunque pareciera que es un taller dirigido a parejas, es un taller dirigido a personas individuales. Si quieren ir parejas, bendito sea, porque mejor todavía. Pero es primero, la primera pareja es con uno mismo. ¿Qué dinámica va a tener? ¿Son tres días de seguido? Sí, son tres días. La idea es que tengamos esa mezcla de reflexión y dinámicas vivenciales. Va a haber espacios de encuentro, de silencio con cada uno con uno mismo. Y si hay parejas también con dinámicas específicas para ellos. Pero todo es un aporte a que lo que estamos diciendo aquí, que haya claridad de que empieza con el compromiso con uno, empieza en sostener el Eros y continúa en lograr que eso se baje a lo concreto con todo el trabajo energético. Y siempre late, debajo de todo eso, la conciencia sagrada de la vida, que está implícita, a veces la hacemos explícita, de que nuestra condición espiritual también es parte del encuentro con uno y del encuentro con el otro. Entonces hay una dimensión espiritual que también proponemos hacer dentro de la tarea del amarnos y amar al otro. Excelente. Entonces, el taller se llama El Arte de Amar y de Amarse. Va a ser los días 17, 18 y 19 de enero de 2020 en la ciudad de la Cumbre, Córdoba. Y el que quiera contactarse con ustedes lo puede hacer en contacto arroba robertopérez.net o directamente en el sitio web de Roberto Pérez, que es www.robertopérez.net. Gracias.